Voy a presentar entonces a la tercera, ¿cómo podríamos decir? ¿Posibilidad, Benito? Porque me imagino que no es fácil presentarse, ellos están como que no saben bien qué contar, así que ahora los vamos a ir guiando un poco mejor. Que cuenten lo que saben hacer, ¿no? ¿Te parece? Sí, sí, tienen que contar lo que saben hacer y por qué están acá y cuál es su sueño, me parece lo más fundamental. Bueno, participante número tres, ellos son pareja. Ah, mirá. Paco Neyman tiene 25 años, es de España, de Galicia. Y Horacio tiene 26, es de Banfield. Tiene una compañía de arte y diseño. Bienvenidos. Paco y Horacio, a ver, a ver, a ver. Bienvenidos, chicos. Hola. Ponganse acá, juntitos a mí. Bueno, Paco, ¿quién es de los dos? Yo soy Paco. Vos sos Paco. ¿Y vos sos? Horacio. ¿Y son pareja hace cuánto tiempo? Siete años. Ah, un montón. Sí. ¿Les agarró la comezón del séptimo año o no? Y bueno, tuvimos Tebas. Sí. Que, que, ah. Bueno, Tebas es como, no, no, Junte somos Tebas, es nuestra marca de arte y es como una especie de hije para nosotros. Claro, claro, como un hije, exactamente. ¿Qué vienen a demostrar? ¿Qué? Porque ya los veo, me encanta el look que tienen, o sea, tienen toda la onda, absolutamente. Y me imagino que la ropa que idean o que más o menos tienen en su imaginación la tienen muy clara, pero acá hay muchos desafíos y se busca el diseñador integral. ¿Eso lo sabías? Lo sabíamos, lo sabíamos. Nos han mantenido informados. ¿Y cómo lo ves de golpe, de coser tan rápido, de demostrar que tenés que hacer sastrería o que tenés que hacer, copiar por ahí un diseño? ¿Cómo es? Y bueno, es todo un desafío porque primera vez en cámaras y nada, con nervios, a superarlo, supongo. Bueno, yo... Hacerlo frente a cámara también es otro mundo. Como que estamos muy acostumbrados a trabajar a nuestros tiempos, a nuestra forma de hacer arte y de repente el tiempo, bueno, es... Y por ejemplo, los tiempos que tienen cuando dicen, bueno, no sé, específicamente voy a hacer un diseño, ¿cuánto tiempo se toman hasta que ya está totalmente hecho? Y puede llevar un mes. ¡Uh! Un mes. Y acá tenemos 40 y hoy, bueno, y hoy menos. Con suerte. Desde que, o sea, primero cae la idea y luego la vamos masticando y luego la tela, también es una semana decidir la tela. Digo, no es fácil para nosotros. ¿Son de pelearse, por ejemplo, a la hora de elegir un diseño a ver cómo lo puedo realizar? No, en realidad siempre suele pasar que como que surge una idea y se va trabajando y uno aporta una cosa, el otro aporta otra. Entonces, como que siempre está como mutando la idea en base a la opinión de ambos. Entonces, es como fluye lindo. Bueno, me encanta esta pareja. ¿Van a elegir una mesa? Porque la tienen que compartir, ¿eh? Como todo lo que hacen. Estamos todos juntos. Desde los 7, hace 7 años. Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué mesa van a elegir? Esa. Muy bien. Somos unos tontos. Sí. La primera. Cerquita. Perfecto. Muy bien. Querida. Vamos a elegir tu, ¿vó?